En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Un cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal, por televisión, y hoy en esta solemnidad tan grande de todos los santos. Por eso quiero felicitarles a todos. Hoy es el santo de todos. Hoy en el cielo están en fiesta y todos los santos que son esas personas que Dios ha puesto por delante y que la Iglesia también pone como luz en el candelero, como referentes. Hay santos de todo tipo, intelectuales, analfabetas, hombres, mujeres, casados, solteros, niños, jóvenes, adultos, para que veamos que el camino de la santidad es para todos, que es lo normal, lo propio de nuestra vida. Entonces vamos a disponer ahora nuestro corazón pidiéndole que esta Eucaristía renueve en nosotros esa santidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos los santos en una misma celebración, te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en Tu generosidad nos concedas la abundancia deseada de Tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles, encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con voz potente, La victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y rindieron homenaje a Dios, diciendo, Amén. Y uno de los ancianos me dijo, Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió, Estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Palabra de Dios. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y por tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y Él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y de nuevo, felicidades a todos. Hoy es nuestro santo, el santo de todos. Y es que todos, ya por esencia, por ser criaturas divinas, imagen suya, somos santos. La iglesia es santa y pecadora. Fíjense lo que dice la segunda lectura de hoy. Miren qué amor nos ha tenido el Padre tan grande de no solo crearnos, sino de llamarnos, con su palabra, Dios crea. Llamarnos hijos, pues lo somos. O sea, nos da esa misma identidad divina. Somos santos, somos hijos de Dios. La sangre de Dios corre por nuestras venas. Y eso es lo que fundamenta la dignidad de todo ser humano. El mundo, dicen, no nos conoce. Claro, el mundo, o sea, la vida, la persona que no tiene fe, no capta esa dignidad humana. Y entonces busca planificar ese vacío en lo externo. Cuando esa llamada, ese vacío interior del ser humano, es la llamada a la santidad. A veces la imagen de la santidad nos suena como muy elevado, ¿no? Yo cuando era así jovencito, adolescente, si me dicen, tú quieres ser santo, la verdad es que no me atraía mucho. Cuando me hablaban de santidad me imaginaba las esculturas que había en la parroquia de mi casa, ¿no? Y que, por cierto, así un poquito feitas, ¿no? Así ahí, un santo ahí todo feo, bueno. Y entonces eso no me atraía. O sea, esas imágenes, ¿por qué? Porque era una falsa imagen que yo tenía de la santidad. De ser beato, de no salir del templo. Cuando el Papa Francisco, que sacó todo un documento sobre la santidad del pueblo de Dios, qué bonito, ¿no? La alegría, todos estamos llamados a vivir la alegría del cielo, la bienaventuranza. Porque la santidad no es ni más ni menos que vivir completos, acabados. Cuando Jesús grita con toda esa fuerza al pueblo, diciendo, sean perfectos como el Padre. Yo cuántas veces he hablado con mamás embarazadas y siempre les pregunto, bueno, ¿y qué, cómo te sientes y tal, no? Y claro, esperando ya el nacimiento, ¿no? Y dice, y todas me dicen lo mismo, ¿no? El temor es que el niño nazca bien, ¿no? O sea, que, o la niña, ¿no? O sea, que esté completa, ¿no? Que esté bien sana, ¿no? Que no tenga ningún defecto, ningún fallo, ¿no? En su organismo. Bueno, pues eso es la santidad. La vida en esta tierra es como esos seis, nueve meses de gestación y Dios lo que anhela es que tú nazcas bien, completo. Y eso es ser santo. O sea, ser santo es terminar de completar eso que tú eres, vivir en plenitud el amor. O sea, somos imagen de Dios, somos amor. Por eso, en el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir, santificado sea tu nombre. Tu nombre es tu ser, tu vida. Sea santificada, ¿dónde? En mí. Él ya es santo. O sea, no hay que santificar a Dios ya es santo. Lo que significa es que sea santificado en mí, en mi vida. Tu nombre. Es decir, tu ser. Y así se muestra en mí ese rostro de Dios, lo que somos, ¿no? Dice aquí, el mundo no nos conoce, pero es que somos hijos, pero no se ha manifestado todavía lo que seremos. Cuando se manifieste, seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es. Quien tiene esta transparencia se purifica a sí mismo. O sea, es verdad que somos santos, pero tenemos que trabajar y poner de nuestra parte. Por eso, en las Bienaventuranzas, que es la primera predicación, según Mateo, que muestra todo como el contenido del mensaje de Jesús. Las Bienaventuranzas son felicitaciones. Esa palabra, Bienaventurado, significa el que está en esa gracia de Dios. Y de hecho, la traducción al castellano, bienaventurado, es el que se aventura bien. El malaventurado es el que se desvía del camino. O sea, tú estás tomando el camino correcto. Vas a acertar en la vida. Vas a tener éxito. Y feliz tú, pero fíjense que aquí dice, parece, ponen como antagónico, ¿no? Dichoso tú, aún en la pobreza, aún en el lloro, en el sufrimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dice, tu felicidad, la que yo te doy, no va a depender de lo externo, ni de las cosas, ni de los éxitos humanos. Tu felicidad va a brotar de lo profundo de tu ser. Y tú eres mi hijo, mi hija muy amada. Y entonces, por eso dice, aléguense que sus nombres están escritos en el cielo, ¿no? Y por eso el libro del Apocalipsis, la primera lectura y el Salmo, hablan de ese cielo ya en la tierra, ¿no? O sea, une, el Apocalipsis tiene esa maravilla, ¿no? Que une esa liturgia del cielo, de la iglesia triunfante, con la lucha de la iglesia militante, ¿no? Los que estamos aquí. Pero cómo nos unimos, cómo nos interceden por los otros, ¿no? Que es la maravilla de la comunión de los santos. Yo me acuerdo cuando falleció mi mamá, mi padre estuvo un mes y medio, durísimo la experiencia, ¿no? O sea, él dice, yo ni me salía, no podía hilvanar la oración, ¿no? Solo tenía un cancionero, pues, de nuestra comunidad, el Verbum Dei, ¿no? Y él seguía las canciones, y tal, dice, lo único que podía, ¿no? Luego vino un retiro de una semana, y la misionera que dirigía el retiro, ahí en nuestra comunidad, decía, tu padre me recordaba a Moisés cuando bajaba del monte, o sea, salía resplandeciente. O sea, fue una conversión tan bonita, y mi padre decía, ¿te puedes creer, Luis, que ahora siento a tu madre más cerca que cuando estaba en carne y hueso? Dicen, ¿me podías conseguir algún artículo de la comunión de los santos? O sea, es increíble, porque es real, o sea, nos unimos a los santos, ¿no? Y ellos se unen a nosotros, nos influimos, ellos interceden por nosotros, y su ejemplo nos motiva, nos lanza, ¿no? Así como nosotros pedimos, que también celebramos el Día de los Difuntos, ¿no? En este contexto también de noviembre, ¿no? Pero sí que es muy importante ver que los santos nos dan esa vida, y nos hacen encaminarnos, como dice el Salmo, este es el grupo que viene a tu presencia, o sea, nos orienta la vida hacia Cristo, hacia el Reino, y entonces toda nuestra vida es una fuente de santidad. Amar bien a nuestros hermanos es ayudarles a completar su vida, ¿no? A realizarse, a que su proyecto de vida culmine con éxito, que es la santidad. Así sea. Vamos ahora a renovar nuestra fe en esta comunión de los santos, y vamos así con toda la Iglesia a decir que creemos en esta fe que trasciende la muerte. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos ahora a elevar nuestras oraciones por todos los hombres. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia Universal, para que conduzca a todos los hijos que le han sido confiados en el bautismo y los sume al número de los elegidos que han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero, oremos. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por los que has llamado de una manera particular a consagrarse en el servicio del reino de Dios para que sean ejemplo de santidad para sus hermanos, oremos. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por los que viven el duelo de las pérdidas que han dejado la pandemia, para que a la luz del Evangelio se sientan bienaventurados y ofrezcan su sufrimiento por la redención del mundo, oremos. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por todos los que trabajan por solucionar los conflictos en las naciones y se esfuerzan por tener un trato armónico con la naturaleza para que produzcan frutos que los anime a seguir con su labor, oremos. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que vivamos las bienaventuranzas y no nos avergoncemos del nombre de Cristo, que en Él hallemos sabiduría y humildad para anunciarlo con el testimonio de vida, oremos. Por intercesión de los santos, escúchanos, Señor. Vamos ahora en silencio cada quien a ofrecer nuestra petición que Dios escuche en el corazón. Querido Padre, te agradecemos que escuches nuestras oraciones. Todo esto te lo pedimos por intercesión de los santos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que te agraden, Señor, los dones que te ofrecemos en honor de todos los santos y concede a quienes creemos que ellos ya gozan seguros de su inmortalidad, experimentar los solicitos por nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Fíjense que esto que acabamos de decir es la santidad. Vivir que el Señor está con nosotros, tener levantado el corazón en Dios, anclado en Él y vivir ya dando gracias a Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, porque nos concedes cantar hoy la gloria de tu ciudad, que es nuestra madre, la Jerusalén celestial, donde ya te alaba eternamente la asamblea de nuestros hermanos. Hacia ella, peregrinos, nos apresuramos jubilosos, encaminados por la fe y compartiendo la alegría de la Iglesia por la glorificación de sus miembros más eximios, en quienes nos concedes ayuda y ejemplo para nuestra debilidad. Por eso, con ellos mismos y con la multitudumbre de los ángeles, te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Te pedimos por todas nuestras intenciones, todos los que nos siguen por el canal. Te pedimos también por nuestros hermanos difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los santos que aquí la plegaria define cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y así como escuchábamos en la lectura del Apocalipsis que los santos ya en el cielo cantaban, habían lavado sus túnicas con la sangre del Cordero, es decir, se habían dejado amar hasta el fondo, transformar en otros Cristos y cantaban la victoria. Ser santo es ser, haber vencido al mal, al mundo, al egoísmo, ser libres, ser bienaventurados. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, que es el reino. Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, démonos fraternalmente la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el Santo de los Santos, la fuente de toda santidad, que quita el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pan transformado en el Cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Yo quiero poseeros en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh, Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser, en la vida y en la muerte. Creo en vos y espero en vos. Así sea. Milagro de amor. Eucaristía. Presencia del Señor. Cristo en persona. Nos viene a liberar de nuestro sueño. Muchas gracias, querida familia del cielo, Padre, Jesús, Espíritu Santo. Así, de la mano de María, en comunión con todos los santos, te alabamos, te agradecemos. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por darnos tu dignidad, tu vida, hacernos hijos, hijas tuyos, compartirnos tu santidad, que podamos así también colaborar contigo para santificar, consagrar el mundo en tus manos. Oremos. Te pedimos, Señor, que tus siervos difuntos, por quienes celebramos este misterio pascual, lleguen a la mansión de la luz y de la paz, unidos con todos los santos, que han culminado esta plenitud de tu amor. Y podamos pasar así de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete de la patria celestial, unidos con todos los santos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias, Señor. Nombre dulcísimo, senda de flores, Tú eres refugio de peces.